Yo quiero decir sobre algunas formaciones en cuanto a los reductores de velocidad. Estamos viendo en todos lados que se han proliferado reductores de velocidad. He visto en pueblos cercanos, en la redonda, que se ha habido una necesidad de implementar. Porque realmente la gente no termina respetando las normas de velocidad en las ciudades. Y bueno, uno lo ve en las grandes ciudades, lo ve en las medianas ciudades, lo ve en los pueblos incluso, de pocos habitantes que se han implementado también los reductores de velocidad. Lamentablemente, digamos, es una realidad que estamos viviendo como país, que la gente no entiende otros mecanismos de control de la velocidad. Lamentablemente hay que implementar ese tipo de controles. Nada más, señor presidente.